de juego y el Morphic de Illidan ya tiene prácticamente esta Ultimate Orb y va a ir por la link en el fin, como digo, para evitar la adrenalina del mana del Keeper of the Light, para evitar el Gleams, para evitar el Cooling Blade, pero bueno, el Axe tiene, bueno, Magh tiene unas sesiones muy buenas, con un Versace Skully, con la segunda, la quemada prácticamente, el Battle Hunter, puede quitarle el link en 2x3 y ya dejarlo ahí free, para colocar el Cooling Blade, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más pasó por acá? Ahi, ¿la stream se ve bien chicos? Ok, nos vamos a tomar, ahí está la gente, ahí está la gentita, ahí está la gentita Vale, vale, sigamos entonces, sigamos Ah, siguen haciendo stacks para este S.B., OK, siguen haciendo stacks por ahí, S.33, sigue parmeando, estoy trabajando en esta Diffuser Blade me imagino, Magh, Magh tiene que tener Cuidado, pueden comprar la blindager, ya la compró, el Versacal score rápidamente, Mulan Shadow también colocado, lo van a buscar, el TP rápidamente para atrás, el Climps también, el Larron, pero no va a impactar en nadie de los chicos de Fantastify. Ya tiene la blindager, o sea, este act ya puede iniciar como si no hubiera un mañana. Puede meterse hacia un yolo ahí y, ¿sabes? Y aparte que tres de los chicos de Fantastify son de Melee, y aquí hay un smog. Sí, claro, obviamente tienes que hacer un smog, ya tienes la blindager, tienes que ir a cazar a alguien, tienes que ir a buscar un pick-off bastante sencillo. Están esperando a que alguien se asome en la parte central del mapa, pero no, el objetivo era este Morphling y otra vez que se va a caer el stream. ¿Por qué, papá, se va a caer el stream? Ok, aguanta, 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 no sé por qué están estos bajones terribles. Ok, unos pequeños bajones terribles de... No sé por qué están medio locos ahí. Espera, no, 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 no se va a terminar cayendo, creo, no, al final no se va a caer. Lo estaban buscando al Morphling de Illidan, pero... Illidan ya está en la parte de superar el mapa sin ningún problema. ¿Está? Parece que va a ser un pequeño cambio de torres. Ok, bueno, la ventaja la tenía... Eh... Fantastify porque ella tenía la torre de la botón line. Ahí está, Illidan ya con la link en el fin, no le importa prácticamente nada. Uh, Max quiere educar sangre. Max quiere verse de casco, rápidamente va a colocar el arro. Uh, Kulimbley a Chum, para ti, qué dolor. Rápidamente no lo pensó y se va a ir a un pick-off. Espacio creado, se lleva la torre de botón line. Van a perder la top, eh, la torre de top lane. Cuatro, este es el marcador. Uh, todo el amor del mundo para esta elixir Assassin. Va a morir, no tiene mana. Y a Chum, no. No le terminan dejando usar a Chum, este Kulimbley a Max con su act. Otro pick-off bastante easy. Y Megasquadron empatando el juego en estos 16 minutos. Ya hay la ilusión que rápidamente para atrás. Y dicen, no, conmigo no es la cosa. Yo me regreso a donde está mi ilusión. Y no, no pasa nada. Blindar ya para el SB, ok. Echo Cyber también la dominator está ahí. Muy arriesgado buscar un pick-off. Ahí está, voy a aguantar un poco más la línea. Sin ningún problema. Max está bastante cerca. Ya está trabajando esta... Esta Blame, mira. Así que los chicos de... Que termine agarrando este Giganon. El Giganon se va a matar solo. De verdad, les digo, se va a matar solo. A ver, uh, 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 uh. Ahí molestando un poco en la parte central del medio. Uh, esa Arro que si no hubiera estado... Esa catapulta le hubiera dolido. Le hubiera dolido a... Ahí le dan. Uh, lo van a buscar al Jagger Now. Lo van a buscar. Ahí visión. Ya lo vieron. Y sí, el Gleam básicamente para deshacer la copia y... Y ya. Max limpiando la línea sin ningún problema. No hay otro Smough. Hay una Gema ya por parte del Elder Titan, ok. Muy, muy curioso. Y aparte bastante bueno, ¿no? Para hacer el guardeo respectivo. Te va a servir muchísimo ahí. Vamos a seguir. Hay un Smough aparte de tres héroes de los chicos de Vega Squadron. Tienen que irse por Illidan. Desde ya tienen que ir por Illidan. Se van a acercar. A ver. Se empiezan a mover. También la escuadra de Fantastic Five. En la parte de la jungla. Todo de Vega Squadron en la parte central del mapa. ¿Quieren buscarse el pick-off? Sí o sí. Hay dos Juggernauts en la parte central. Hay una... Va a ir por una manta este Juggernaut de Size 33. Va a ir por una manta style sin ningún problema. Para seguir presionando. Y bueno, más que todo por los stats que te puede ofrecer este item, ¿no? Defend, ya era el solito. Ya está trabajando en esta BKB. Así que... Que se cuide Fantastic Five porque le va a doler. Ok, hay un guard, un Sentry. Ok, muy bien colocado. La visión por parte de... De Fantastic Five es muy poca la verdad. Solo tiene un guard... Bueno, ya no. Tiene un guard acá por Roshan. Y por parte de Vega Squadron un guard en Roshan de la misma manera que se va a ir en 3-2-1. Sí, eso fue. Y en la parte central de mapa también un guard. Nada más por parte del equipo de Vega Squadron. Los dos equipos... Uh, se puede encontrar. Ok, no hay visión de Stannins Assassin. Tiene que tener cuidado. El Elder Fetal que va a ir a guardear. Uh, este no da el rango preciso. Ya lo vieron. Hacema de Liar. Va a ser el respectivo guardeo también. A ver, pone el centro, pone el centro. Y lo vas a ver. Lo vas a ver. Te va a doler, papá. Ahí está. Tiene que estar. Te puede doler ahí el Gleens rápidamente. Y... Uh, lo van a reventar. Muy, pero muy rápido. Llegaba Ileand. Llegaba Yol también. Y a tu casa el Disruptor. ¿Sabes? Sema de Slayer. Lo van a terminar reventando. Sin ningún problema. Ahí se va por otra parte. Se regresa la base sin ningún problema. Ya tiene esta Gamma de Scepter. Creo que hace un buen rato aquí ya lo tiene. Sí, pero Zolai también trabajando en esta Gamma de Scepter. Hay visión por parte de Vega. O sea, lo están viendo y ya saben que está acá. Sí, ya lo desguardó sin más. A ver, ¿les ven? ¿Efen? Ya unos 500, 700 de oro más para tener esta BKB. Esta Blacking Bar. A Gamma de Scepter también para el hoy. Ok, va a ser un juego de pura salida de Gamma de Scepter. Iceberg ni menos tranquilo. Iceberg, Iceberg que te puede morir. Papá, te olió. Todo el amor del mundo. Le meten cuantos volties. Por Dios, lo reventaron muy rápidamente. A esta Mirana. Oh, por Dios. Otra vez el stream que se quiere caer. Ok, voy a reclamar un poco. Porque no sé por qué se está cayendo tanto el stream así. Son como que le da pequeños bajones, ¿no? Unos pequeños bajones. Al stream de vez en cuando. 6.33 termina denegando la torre de top lane sin ningún problema. ¿Dónde está? La disrupción rápidamente. Las copias de Elida que tienen que ir a presionar a la parte central del mapa. Y a esta torre que puede caer sin ningún problema. Sí, se la van a llevar. Parece que Dyer fortificó estas estructuras. Nos da un golpe. Nos da un golpe a la torre. Ya tiene la BKB. Ya tiene la BKB por parte de Lesben. Pueden buscar Teamfight. Otra vez la disrupción para Elida. Son tres copias. Y a seguir presionando. Por parte de Lesben ya tiene la Blame. Está buscando a Yagana. Está esperando. Mag está esperando a que se acerque 6.33 acá. Para llevarse su vida. Bueno, en cuanto a la tabla de Network. No ha variado mucho. La verdad hasta que sube y baja. Ya se está inclinando a favor de los chicos de Fantastic Five. En cuanto a experiencia. Lo tiene el equipo de Vega Squadron. Ya tiene la Mata Stai. Trabajando en la difícil seguridad ahora. Y Lian ahí. Con este Teleblade. Como digo, es un combo muy clásico. Bastante easy por parte de este Morphin. Que era el Teleblade y el Waveform. Vas a acabar con la vida de cualquiera de los chicos de Vega. Muy rápido. Acá hay unos Mow. Lo pueden encontrar a 6.33. Tienen que tener cuidado. Se empiezan a rotar. Ya usarán el radar. Saben que están por ahí. ¿Qué? Ok. Ghost Strange activado. Ok. Ok. ¿Quién pueden encontrar acá? Uy. Versace que esco lo gana a 7.33. El amor del mundo. Para el papá. Cooling Blade. Y a Tuvkaz. Oh. Eso le debe haber dolido. Terriblemente. Más con esa iniciación. Muy buena. Acaban con la vida de este Jaggernaut. Un pick-off bastante easy. Hasta el Ghost Strange. O sea. Que dolor. Le metieron el Static Storm. Le metieron el Ghost Strange. El Cooling Blade. Todo el amor del mundo. Por Dios. Todo el amor del mundo para 7.33. Un pick-off muy pero muy easy. Y acá Iceberg sigue limpiando las líneas. Sin ningún problema. Está de pena aguantando las líneas también. Rápidamente. Por parte de Mag. Que... Estaba esperando. Que alguien venga a iniciarle. Uh. Esa torre. Se la van a llevar sin ningún problema. Ahí está. Se la va a llevar. El Stunt. Blind Dagger para atrás. Se dice no. Conmigo. No es la cosa. Keeper los Blade. Sigue limpiando las líneas. No va a haber teamfight. Y es un juego. Muy probó. Tranquilo. Blind Dagger para Iceberg. O sea. Mira nadie limpia las líneas. Uh. Le metió todo el amor del mundo. No está bien impactando. Este Trial Blade. Lo termina impactando. Así que. Le termina salvando la vida. Creo yo. Ahí sí se la jugó Iceberg. Ahí sí se la jugó. Muy buena. El TP rápidamente para atrás. Buscando por ahí algo Loli. Buscando algo. El Roshan está disponible. Está disponible. No sé en qué momento decían ir a optar por el Roshan. Pero está disponible. O sea. Pueden ir por él sin ningún problema. Dos mil de oro para este Sven. Creo que ya va a trabajar un poco más de lesión. Eh. Una Diabalus. Un poco más de daño. No. Una MKB incluso. Para el ya ganado. O para el Morphin. Están caer en la torre de Top Blade. Sin ningún problema. Y eso es lo que tiene Fantastic Fight. Presión. Push. Y un poco de teamfight. Pero. Creo que el equipo de Vega. Tiene totalmente teamfight. Por parte del Event. Por parte del Iceberg. Equipero Blinding. Y el Disruptor igual. Creo que el Disruptor de Vega. Está enfocado más que todo. A la Teamfight. Que puede haber entre ambos equipos. ¿Sabe que está acá? ¿Sabe que está acá? ¿Lo puedes reventar rápidamente? Te irá al Blade. ¡Ya a tu casa, papá! ¡Un golpe más! El Stub. Y acaban con la vida de este equipo. Rápidamente. El Glims. El Kinetic Field. El Arro va a terminar impactando. Ya lo vieron. ¿Sabe que está acá? ¿Sabe que está acá? Uh, uh, uh. Sí. Ya tenía la ganancia de Sutar. Así que se puede esconder. Sin ningún problema. Este Nix Assassin. Llegaba todo el equipo de Vega. Todo Vega ahí. Limpiando. Iceberg. Muy tranquilo. Las líneas. No va a pasar nada más. Y va a retroceder. Fantástico. Ya se llevaron ese pick-off. De... De Kid Pero Slay. Así que. Bastante bien. Próximamente. No. Conmigo no es la cosa. VKB también. Para. Este Morphling de Illidan. El Yagana ya un poquito más. Va a terminar esta difícil. La iniciación acá. Contra FN. Les ven que pueden morir. Les ven que pueden morir. El Versace. Esco. Rápidamente. Gozo Estrés. La BKB. No lo agarran al Yagana. Uh. Lo termina reventando. Hasta el 33. Le va a doler acá. Ya se dieron cuenta. Esta Nix está bien. ¿Pueden morir rápidamente? Oh. Por Dios. Lo revientan. Megakill para Illidan. Con su Morphling. Un pickoff muy easy. Bueno. More Hard Carry por parte del equipo de Vega. Gano. Ahí esa Yagana. Posición 2. Acá le empieza a limpiar. Uh. El Blink rápidamente. Cuidado. Cuidado. Oh. Por Dios. Le hace un daño tremendo. El Eteria Blade. Ahí es el que tiene que optar a retroceder sin más. Hay una gema. Empiezan a golpear un poco la torre de Midlay. ¿Saben que no está ahí? No hay LSBIM durante unos 20 segundos. ¿Saben que están acá? ¿Saben que están ahí? Van a empezarlo a presionar. Uh. Ahí está. Lo que está malestar. Limpia la línea. Otra vez el Eteria Blade. Y lo termina evitando sin ningún problema. Ahí está. Le quitan la Linkade. Y no. Conmigo no es la cosa. Yo me voy. O sea. Fuera de todo. Este Morphling no termina usando la BKB. Illidan ahí no lo fuerzan a usar la BKB. Todavía tiene 10 segundos. ¿Dónde está BKB? En el de Titan estar trabajando. En la BKB. Ok. Tienes más que todo de apoyo. Por parte del Shadow Demon de Joel. Ya tiene la BKB. Empezando a trabajar juntos. Venga ahí. Empezando a trabajar más juntos. Moverse juntos. Moverse juntos básicamente. Ya estamos en el minuto. Bueno. Prácticamente media hora de juego. ¿No hay Smoke? No hay Smoke. A ver si el Curly está trayendo un Smoke. No. Pero están bastante juntos. Porque saben que el Smoke va a llegar en cualquier momento. Y eso les va a doler. Y bueno. Por parte de Fantastic Fight. De la misma manera. Bastante juntos los chicos. Trabajando. Ahí mismo. Limpiando la línea. Todo tranquilo. No hay rotaciones. Va a llegar el Illidan. Acá se le puede armar la Team Fight. Acá se puede armar el Kino. Aquí en T-Feel. Básicamente para dar visión. Ahí está Illidan por acá. Todo el equipo. De Vega. El Arrow. Que no estoy bien impactando nada. Y acaba de morir rápidamente. Oh. Oh. Es Ben. Es Ben. Lo van a reventar a este Sven. ¿Pero qué hacías ahí? Sema Slayer. Tienen que tener cuidado. La Vega había activada. Nada que hacer para Sema Slayer. Caen dos por parte de Vega. Encuadro. ¿Y qué hacía él? Es Ben ahí. Se terminó regalando. El Stun por parte de Lolic. Es muy. Pero muy bueno. Es. Bastante efectivo. Uh. El Stun ahí. Rápidamente otra vez. Queriendo limpiar las líneas. Las ilusiones también. Se va a ocultar Lolic. Ahí va el que va a ocultar la línea. Uh. Ahí le tiene el Blade para atrás. Y dicen. No. Nos vamos de acá. Porque si están bastante juntos. Nos va a doler ese Axe. Nos va a doler el Axe. Que hasta te caes loco. Puede ser un Rushard. Puede ser el primer Rushard. Que ya quedan 20 segundos de. Si no les ven. Así que pueden notar por el Rushard. Aparte. Que tiene el Double Damage. Por parte de este Jaggernaut. Del 633. Un lanzado colocado. Van a hacer el Rushard. Va a demorar un poco. El S. Ven que ya. Va a volver a la vida. Va a colocar al Arrow. Saben que están acá. Te viene impactando. Enilidad. Uh. El S. Ven que tiene que trepear rápidamente. Acá se puede armar el Kino. El Stun también. Gol de Stretch. Va a morir rápidamente. Si acaso la Liga está sin la BKB también. Morphine. El Liga termina agarrando esta. Haga mis S. Ah, mis Sector. Uh. El Liga. Oh por Dios. Kulin. Le caen dos por parte de. De Fantastic Five. Va a morir también este Morphine. Muy rápidamente. Lo termina reventando. El siguiente va a ser. Este Shadow Demon de Jolly. Acá el Liga. Papá. Te va a doler un golpe más. La Liga. No hay que se apuntó en la vida. Cuidado Iceberg. Cuidado Iceberg. Va a caer. Ilian le telebrile. El Arrog. Y va a caer. Un golpe más de la BN. El Stun. Ilian. Y a tu casa. Cuatro por solamente. Uno. Qué buena. Team Five. Termina perdiendo el Agree of the Immortal. Muy. Pero. Muy rápidamente. Y este es el comeback. Estaba a favor de Fantastic Five. Un poco más de 5.000 en cuanto a Network. Y en experiencia. Estaba yéndose a favor de Fantastic Five. Poco a poco. Pero luego de esta teamfight. Miren como bajan las gráficas. Y va a ser una tier 2 sin ningún problema creo yo. Ahí le van a atraer la miranda rápidamente. El Arrog. Lo van a buscar Iceberg. Lo pueden optar por la Blind Dagger. Lo trajeron a Mag también. Se me ha de Slayer no está acá. Ah no. Si. Lo van a atraer rápidamente. Y ya tiene este Gamble Scepter. Así que lo pueden traer a todos los chicos. Con 3.000 activado. Acá es Toon de 2. Va a morir rápidamente el Leather Titan. El siguiente a morir puede ser Loli. Va y va por parte del Leather Titan. El Versace Skull. Nada que hacer. Ve cada vez por parte de... Este es Ben. Oh. Lo terminan reventando. A esta Nyx Assassin. Y ahora. Se de 63 que puede morir. Se de 33. La defusa Blaine. Versace Skull. Se viene impactando. Un golpe al Mazda. Tiene Storm. Mueren 3. Parte del equipo de Fantastic Five. 2.100 de oro. Para la escuadra de Vega. Y mira este Network. Ha bajado prácticamente a nada. Y en experiencia. Más de 10.000. Uy. Haciendo bastante daño también. El Ultra Spirit. El Stump por parte. Del Leather Titan. Que hasta aquí no me ha preguntado como se llama su ultimate. El Earth Splitter. El Erosplitter por parte del Leather Titan. Pero bueno. Creo que ya es en su trabajo. Ya no tiene MKBs. El Morphing. Que está aguantando. Ni que decir. Y Lidan ahí. Haciendo su juego. Bastante bueno. Tienes que ir por un Skid. Si bien tienes la MKB. Tienes. En la Eteria Blade. Tienes que ir por un Skid. Necesitas tener más vida. Más aguante. En cuanto a Teamfight. El Sven está pegando muy fuerte. FN ahí ya tiene este Devalos. O bueno. Devalos como muchos otros le dirían. Y pega muy fuerte. Que te salgan dos críticos en eso. Y que Saber te va a doler. No sabes ni cómo. Vas a soñar con ese Sven y todo. El Arro. Esa Arro pasó bastante cerca. Llega el F. También. Se va a robar el campo de Ancien. Se maa Slayer. Lo de la Vigilmolnera. Ahí farmeando. Está trabajando. Es una Hanomayda. Y a estas alturas le va a venir. Muy bien. Porque no le está yendo del todo bien. Así que. Rápidamente TP de la Fuente. Y lo regresan. A la parte central del mapa. Bueno. Más que todo para recoger a esta Hanomayda. ¿No? Y vega que puede presionar. No. Al parecer no. Van a aguantar un poco más las líneas. El Axe. Que ya está trabajando en esta BKB. Ahí está. Mi compañero. Mag. Con su Axe. Mix Assassin. Y a la blindada. A Camish Assetter. Pero creo que. Podrías por algo más. Creo que me hubiera gustado un poco. Incluso un poco más el Dago. Eh. Muy clásico la verdad. Para hacer combinación. Con este Morphling. El Agariz Assetter te va a servir. Pero. No sé cuándo. Te da. Mucha resistencia. Y todo lo demás. El Stun. Un rango. Ni que. Te quedas loco y todo. Te da un rango muy grande. Por parte. De la Galicia Assetter. El Stun. Pero bueno. De no sé cuánto más. Te puedo ofrecer. Ya. Skadi. Sí. Como decía. Tenía que ir Illian. Por este Skadi. Necesita conseguir. Más vida. Estaba con 1300 de vida. Hace rato. Claro. Puede variar. Pero. Tenía la. Bueno. Tenía muy. Pero muy poco de vida. Acá limpiando la línea. Muy rápido. Van a esperar el siguiente Roshan. Creo para. Hacer algo. Creo que básicamente van a esperar el siguiente Roshan. Para. Buscar algún tipo de iniciación. Bueno. Eso es lo que creo yo. Básicamente. De ahí. Que lo terminé ejecutando de la mejor manera. No estoy seguro. Uy uy uy. Acá el String. ¿Cómo se ve papá? A ver si me dan un momentito. Que quiero ver cómo se ve el String. A ver si me dan un momentillo. ¿Se ve bien el String chicos? ¿Se ve bien el String? Chicos. Pónganme en los comentarios. Si es que se está viendo bien el String. Porque. No lo sé. No lo sé. No puedo ver el String. Solo puedo ver los comentarios. Así que avísenme. ¿Qué tal se está viendo el String? Si está todo así. Fluido. Bueno. Ya no me digan nada de la calidad. Porque es lo máximo que pueda tampoco. Ahí está. Sigue presionando la parte de Top Blade. Por parte de Illidan. No va a haber Smoke. No. Ahí le cabe. Blind Dagger para 633. Con su Jarnout. Manta Style. La Defusal Blade. Por parte de Lesbeth. Está trabajando. Ok. Una Lincoln Sphere. Ya ha bloqueado acá el Diabalos. Pero ¿por qué la bloquea? Si no se puede combinar con nada. Creo yo. Ok. Lincoln Sphere. Básicamente para evitarte. Que te metan el Cooling Blade. Para evitar. La disrupción. Claro. La Ethereal Blade. Obviamente la Ethereal Blade. Porque. Es un daño tremendo que. Bueno. Un daño muy considerable para el Sven. Porque no le. No te permite pegar. Lo van a encontrar. Cuidado ahí. Es pena rápidamente. Un golpe. El Cooling Blade. El Vertex. Oh. Es B va a morir. Es B. El Es B va a terminar cayendo. No mirar también. Nada que hacer para Magen. Llaga nos va a reventar. BKB también por parte de Illidan. Double kill. Illidan haciendo salir las jugadas hermosas. Cae este Es B muy. Muy rápido. Y es hora de forzar el buyback. Nada que hacer. Es hora de ir a forzar el buyback. El Roshan todavía no sale en un rato más. Y es hora de que tienen que ir a presionar. Tienen que ir a golpear. Forzar el buyback por parte de Illidan. ¿Dónde está el Axe? O sea, creo que sería bastante bueno ir a forzarlo. Aparte si. Si. El Axe inicia con el Versacus Call. Normal. Yol puede usar la disrupción y terminar ocultando a Illidan. Sin ningún problema. ¿Ves? Este Equipo de Illidan te juro que. Ya solo a estas alturas del juego te va a servir para quitar mana. Molestar básicamente. ¿No? Y limpiar las líneas. Hacer contra push. Creo yo. Creo que solamente te va a servir para eso. Este Equipo de Illidan a estas alturas. Hacer contra push totalmente. Con esta camisa scepter lo puede hacer muy pero muy bien. Va a llegar 6.33 a la parte de top lane. Un poco rezagado. No, ha muerto seis veces. Tienen que tener mucho cuidado por ahí. Vale, la historia de spirit limpiendo la línea. Venga, venguado. ¡Oh, por Dios! ¡Illida, papá! ¿Qué? ¿Te quedaste solo? Todo el amor del mundo lo reventaron a Illidan. ¿What the fuck? Oh, oh, oh. ¿Quieren ir por este Yagano? Quieren ir por el Yagano, pero no. No, no, no. Dice 6.33. Es muy peligroso, dice. Lo trajo a Mag muy rápidamente. Dios, lo reventaron a Illidan. Dijeron, ok. Tú acabaste con mi... Uh, uh. Ya lo vieron a los leaks. Se me ha slayer. Puedes morir, se me ha slayer. Él es tú rápidamente. Todo el amor del mundo para él. Oh, ya lo vieron. Ve que había activado. ¿Saben que está ahí? ¿Saben que está ahí? Mulan ya está también lanzado. No, hay visión. El aro. Él es tú. Le van a cancelar el TP. Va a morir. Estelar Titan. Y Mega Kill para esta Mirana de Iceberg. Por Dios. 14 a 17. El marcador. 40 minutos de juego. Y es un Roshan. Es el segundo Roshan. Chavales. Ok. Creo que verás si mejor haces el Roshan y ya. ¿Saben que no hay morir todavía en un segundo? Si es hora de tocar el Roshan. Si, ahí está. F. Rápidamente. Ya se dieron cuenta del Roshan. Y es hora de ir a hacerse ese Roshan. Gratuito. Lo va a coger Iceberg. Me imagino. Dejando el... El Ring of Aquila. O sea, no lo puede coger F. Claro, dejó el Ring of Aquila. Lo va a coger Iceberg sin ningún problema. Porque ya está... 6 slots. Y bueno, ya va a reemplazar esta... Este Eco Saber por una Sol Quira. Me imagino. Dentro de unos... Un poco más. Va a reemplazar el... El Eco Saber por una Sol Quira. Eh... Bueno, va a optar por una Boot of Travel. También, si acaso. Puede ser por una Moonshot. O una MKB. Pero vamos a ver qué es lo que decía. Ser. Hay de por ahí ya con la Boot of Travel. Bastante tranquilo. Tiene unas VICE. Bastante buenas para... Eh... Hacer que este Merkling. No... Haga nada. O sea, lo terminan deshabilitando totalmente. Sema Slayer. Sema Slayer que puede morir. Va a llegar rápidamente acá Iceberg. Va a morir. Sema Slayer un golpe más. Llegaba Illidan. Pero no. Llegaba Illidan por si acaso, ¿sabes? Por si acaso llegaba Illidan también. Y todo el equipo de Vega Squadron que tiene que retroceder. Ahí está la gente. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no forzan el Voyback? Le dirían forzado el Voyback apenas tengan la oportunidad. Creo que sería bastante. Pero bastante. Bueno. Ahí está. Lo van a traer. Lo van a encontrar a alguien. Hay Gema acá. Ya lo vieron. El Versace Skull. Uy, TMA, BKB. Obli Lash. Cooling Blade también. Acá 633 que puede morir. 633 que tienen que tener cuidado. Lo van a usar a molestar. Le empiezan a quitar mana rápidamente. No tiene mana. Ya gana. Va a llegar Illidan. Illidan haciendo las jugadas. Va a morir el Ax. Va a morir aquí. Pero el Arro también. Iceberg tiene bastante cuidado. Lo va a matar. No lo va a matar. Uh, uh, uh. La difícil abrir. La BKB rápidamente. Solo para escapar. Muy lanchado. Y dice, no. Conmigo no es la cosa. Y yo me voy. Uh, ya lo vieron. Ya lo vieron. Ya lo vieron. No, papá. Te va a doler. Te va a costar muy caro. Vas a perder esa Ax. Out of the Immortal. Uh, a dormir, papá. Y ahí ver que puede morir. Uh, uh, uh. Se queda así. Un golpe más. Un golpe más. La derrupción. A tu casa. Caen 3 por parte de Vega. Y muy bien jugado. Fantastic Fight. Y le ganan haciendo a las jugadas tremendo. En serio, ¿verdad? ¿Vieron lo que yo vi? Que tepeó a un metro de este grip. Y canceló su Boots of Travel. Tepeó en este grip. El de acá. El de acá terminó tepeando y canceló la Boots of Travel. Está en la Svein. Tiene la BKB. Puede presionar la vida. Uh, rápidamente le quita la Svein. La fortificación. Se van a llevar a esta Tier 3. Y ya. Para atrás. Tiene la Svein. Aquí empieza nuestra hermana, ay papá, lo van a reventar a este equipo de Laila, que me está botada, va a ir rápidamente, pueden buscar algo, va a caer, prima se la va a caer, puede morirla, acá también rápidamente, la disrupció, va a caer el disruptor, el siguiente a morir puede ser Lillian, no, no hay nada que hacer, ahí lo están viendo, él das, cae el Sven, va a caer rápidamente, el siguiente puede ser, acá equipo de Laila, va a morir, fue un Diver por parte de este equipo de Laila, el stun rápidamente para este Sven, y acá Magia puede morir, mueve uno, va a morir el dia gano, ahora Iceberg que tiene que empezar a correr por su vida, lo van a buscar, Iceberg que tiene que tener cuidado, Iceberg que puede morir, el stun rápidamente, nada que hacer, el Star Storm, no, el Mitterhammer, Stormhammer, que el Star Stormhammer por parte de los chicos, por parte de FF, pero papá, es una masacre, murieron todos, murieron todos por parte de Vega, murieron absolutamente todos y es hora de retroceder, básicamente, la diferencia que había de Network en estos 45 minutos de juego, era buena, ahora a cero, saben lo que es eso, a cero, en una sola teamfight, y en cuanto a experiencia, más de 15 mil, pero también a cero, prácticamente, el Morphling, 31 mil de Network, atentos, para el Sven, 23 mil, le lleva prácticamente 8 mil en oro, creo que Vega, si es que no, no hace algo para ganar una teamfight, creo que puede ser todo, porque el Sven ya no tiene buyback, el Roshan va a salir todavía en unos minutos más, lo van a ver, acá iniciación, si acaso, Kinetic Field, Moon Lashado también colocado, la Gema la ha terminado agarrando el sin ningún problema, o sea, muy buen trabajo, ahí está, sigue avanzando, sigue aguantando un poco más la línea, él es el Starhammer para limpiar la línea, y ya, hay que ver que no puede hacer mucho, trabajando en esta teleblade también, huye, si te dieron cuenta de ese War, saben que está ahí, lo van a terminar quitando sin ningún problema, el DAS, pero el DAS no revela los Wars, el DAS no revela los Wars, tiene la Gema, tiene que poner nuestra speed, ok, ya está, lo colocó, y limpiar la línea sin ningún problema, huye, el Arro, huye, va a caer en la cara del C33, el Forstaff para atrás, y no pasa más, el FED que sigue farmeando, lo van a tener de regreso rápidamente a la base, y acá se puede venir la última teamfight, en cualquier momento, el TP rápidamente para atrás, y no, conmigo no es la cosa, el Stonehammer también, y a esta línea que queda easy, por parte de Loli, que ya es hora de avanzar esta línea, bueno, tiene acá este Solar Crest, que es básicamente para producir toda la armadura que el Sven pueda tener, ¿no?, extra con esta tercera habilidad, con el Warcry, o sea, es bastante bueno para acabar muy rápido con la vida de este Sven, incluso con la de Lax, o sea, he trabajado en una Shevasgar, no he visto en una Vanguard, incluso hubiera optado por un Lotus Zorro, o sea, toda la combinación que te puede, eh, otorgar, eh, Illidan con su Morphling, lo puedes contrastar contra un Lotus Zorro, y le va a doler más a él, sigamos, a ver, oh, 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 oh sus cinco si es que se terminan encontrando pero no no hay vicio el tp defensivo se acabó en muy lanchado y se van para atrás el roshan va a salir prácticamente en nada chicos bueno también este quería decir lo que de verdad muchas gracias a las personas que están acá ya luego terminó esta partida vamos a pasar a mandar los saluditos por ahí y a las personas que no están suscritas bueno que no estén que no le hayan dado follow al canal los invito a darme un follow si es acá en el canal si es que les está gustando como comento como este está el street y todo lo demás así que los invito a que se unan acá a hacer más criaturitas porque hago street prácticamente todos los días lo están buscando ahí ven que quieren ver la línea rápidamente el stoo nada que hacer puede morir acá este no lo van a reventar y no hay vaiva no hay vaiva por parte le ve un minuto y medio sin vaiva efe que puede morir y es hora de ir a pushar es hora de llevarse un segundo set de barracas por dios muy buen o sea una hermosa jugada por parte de loli lo estaba esperando y como tienes el clima por parte de estos ve o sea prácticamente las espinas las espinas y obviamente tratas de darse un sí o sí al estufo iniciación la beca ve activada están buscando a alguien empezando a presionar la parte de botón ley la parte de top lane también se está pushando sola va a caer la primera torre 80 segundos bueno 50 segundos si y no tiene va la técnica de todo center al desagullo un punto susc While había utilizado la técnica bajista que había utilizado el clima en un tipo de Gracias. 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 Давайте. Играем как команда. Не даем вообще шансов. Играем как команда. Играем как команда. y ¡Suscríbete! 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 Sin ningún problema, los chicos de Fantas... Bueno, un pequeño error por parte de FEM7 que con su SVEN termina regalando el juego. Prácticamente termina regalando el juego porque un mal posicionamiento, básicamente, y al final les termina costando la partida. Pero son errores que en cualquier partidado otra se puede cometer. Al final termina gastando un buyback, termina saliendo un poco y te termina gankeando por no haber visión, ¿no? Y eso fue el error que cometió por parte de FEM7 en VEG4. Así que al final termina perdiendo, no había buyback y el equipo de Fantastify se metió hasta el fondo. Una vez más, chicos, esta es la The Summit 5, o bueno, The Summit 5, básicamente. Yo lo salgo en los comentarios, los invito a que me terminen regalando un sensual follow al canal para que no se pierdan ninguna transmisión. Ya, porque el día, bueno, hoy día por la madrugada estuve transmitiendo un juego completo. No sé si la pasamos, será que era Inside, y básicamente, una pasa, la pasamos bastante. Una noche estuve regalando mods a las, creo que hubieron 10 viewers, no sé cuántos hubo, y regalé como 2 o 3 mods por ahí. Y bueno, ya, lo demás, en Dota acá también, de la misma manera voy a estar regalando unas cosas que tengo por ahí. Que, sí, la verdad me han donado y, ok, lo vamos a sortear para todos ustedes. Bueno, bueno, ya, dejando un poco más atrás el, eh, tanta curselería, bueno. Vamos a pasar a esta partida, Vega Squadron vs. Fantastify, rápidamente Bans y Pigs. Se van a terminar baneados esta, bueno, este Shadow Demon, que en la partida anterior, eh, de, de Joel, lo hizo bastante bien, o lo trabajó de una manera muy buena. El, el, el Elder Titan, igual, muy buen Elder Titan, hicieron una combinación muy buena. El Centauro, básicamente, para evitar la estampida, que los chicos de Fantastify tengan más, 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 más movilidad, básicamente, por parte de ellos, han baneado a un, a Io, a un Kunkka, Batrider y un Disraptor. Disraptor que, al final, dio buenas complicaciones. Pero creo que es, este, el bane, básicamente, porque hay un OD, eh, y, si terminas cayendo en la Static Storm, te va a doler, te va a doler. Por parte de Vega Squadron, vamos a ver a una Draw Ranger, que va a estar de hard carry, al parecer. Ok, Fantastify y Vega Squadron, están lanzando ya la artillera empezada, han lanzado una Draw Ranger, rápidamente, de hard carry iceberg, que va a estar, jugando hasta Mirana, una vez más. Fantastify, por otra parte, ha optado por un OD, un OD que va a estar en la parte de media, molestando constantemente, tienes ese ultimate que, prácticamente, te va a, eh, limpiar todo el mana, ¿no? Te va a quitar todo el mana, y tienes que tener cuidado. El Chen, que bueno, Fantastify, hasta optaron por un Chen, quieren ir por rotaciones, quieren ir por estos neutrales, eh, de, eh, de apoyo, para hacer ganks en la parte central, lo que tienes que tener cuidado, la Mirana no es un personaje que, pueda, eh, que le puedes hankear, de una manera bastante buena, creo que vas a tener que usar, eh, al OD ahí con el, si me equivoco, ahí está, con el Astra Impression, con el Astra Impression, eh, y básicamente, calcular con el Chen y el Centauro, creo que así se llama, el Centauro, el Stun, para que termine, ahí, molestando a esta Mirana, y llegar a matarla, pero tienes que tener bastante cuidado, ahí, por parte de iceberg. Sankin, en la parte de la offlane, para, eh, el equipo de Fantastify, ok, iniciación pura con, eh, este, Sunstrike, Sun, no, no es Sunstrike, es este, Burrogstrike, uff, que se me van a dar un nombre, el Burrogstrike, el Burrogstrike, el Burrogstrike por parte del Sankin, ahí tiene buenas iniciaciones, el Witch Doctor por ahí con el Parasyncast, y el Dead War, ok, un poco más de Teamfight para el, el equipo de B-Squadron, vamos a ver cuál es el siguiente pick, ok, un Omni Knight de Hard Carry. Uh, 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 va a ser un Omni Knight, si bien no va en la parte de la offlane, eh, claro, o sea, eh, el Omni Knight puede ir muy bien en la, en la offlane, va a ser un Sankin, más que todo de Roomming, para estar ayudando al Hard Carry de los chicos de Fantastic Five, eh, que el Doom va a estar en la parte de la jungla, yo me imagino. Y a quién lo vas a mandar, la offlane, ok, 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 ok. Estoy, empezando a entender esto, un Witch Doctor que va a estar en la posición 4, más que todo de apoyo y Roomming, por ahí, el Doom va a estar en la jungla, y puede que, hay un offlane para ver a Squadron. Que, eh, claro, un offlane que se esté dando de caro con todos los demás chicos de Fantastic Five. Pero ahora bien, tienes que tener cuidado Porque un solo support en el juego Te puede tomar Te puede salir a cuenta Luego de unos minutos Falexboy maniado por parte de Fantastic Five Como digo, man ahí por Vega Squadron Todavía le faltaría un offlane Porque este Doom va a estar en la jungla Y ya le vas a dejar a un Witch Doctor como Un único support Por parte de Fantastic Five Si este Oni Knight no va a dejar carry Van a piquear su hard carry Que todavía puede ser un Lifeteer Que termina teniendo sinergia y combinación Con lo que está optando Puede ser el Oni Knight El Chain, el OD Puedes optar por una Weaver Básicamente por el daño que ejercen O incluso también por un Sven O un Jagerman nuevamente De hard carry Vamos a ver que es lo que están optando El equipo de Fantastic Five Vega Squadron también lo está pensando Yo creo que sería mejor vanear a un Sven O incluso a un Terror Blame Porque es mucho el daño que te puede otorgar Un Terror Blame Es muy bueno Vamos a seguir pensándolo chicos También los invito a que me regalen Un Like en mi Fan Page Creo que solo faltaba una persona Una persona para llegar a los 300 Me gustas ahí en mi Fan Page Si es que quieren saber cuál es Bueno y también si es que no quieren saber Igual los invito Básicamente está el Acá abajo del Stream Ahí dice mi imagen Facebook Denle clic y lo va a llevar Rápidamente Ok Si también al final de todo Al final Al más abajo de todo Hay un enlace Que dice YouTube También Ahí van a estar subidos Los replays Del juego Básicamente O sea Así como lo están viendo ahorita Va a estar subido a YouTube Ahí en mi canal Y nada Solamente eso por ahora Vega Squadron Lo sigue pensando Tiene 10 segundos Ok ¿Qué es lo que van a banear? Lo siguen pensando No saben ¿Qué es lo que podría optar? Fantastic Five Yo digo Lifestealer Es Benno Yagama Creo que eso sería bastante bueno Ok ¿Nuestro no Spirit? ¿What? Banean nuestro no Spirit Esto es bastante curioso Muy Muy curioso Es que Es que Va a ser un Hard Carry Sí o sí Creo que sí Va a ser un Hard Carry Omni Knight En la parte de la Off Lane Creo que sería bastante bueno Incluso el Sanky Pero es que Es que Lo puedes variar Porque yo he visto After Light Jugando el Omni Knight De De Hard Carry Lo hizo hermoso Lo hizo bastante No No lo jugó de Hard Carry Lo jugó el de Off Lane Y lo hizo muy bien Con su Omni Knight O sea Es viable un Omni Knight Piqueando el Slardar Para Vega Squadron En la parte de la Off Ok Como digo Va a ser un Witch Doctor Un poco más arriesgado Un Witch Doctor Un único Support El Doom va a estar de Support Pero básicamente Se va a concentrar en la jungla Y Drone ya se va a quedar sola Con el Witch Doctor El Slardar Que va a estar en la Off Lane Iceberg Con la Mirana nuevamente Y vamos a ver Que es lo que Ocurre Fantastic Fight Ha optado por una Phantom Assassin Ok Les va a doler A los chicos de Vega Squadron Una Phantom Assassin Con Desoladora Y ya tú sabes Lo que te va a doler Ahí con estos críticos Tremendos Chicos Yo soy Yolo Sergio Vamos a meternos de lleno A esta partida Que puede ser Si acaso La última De este Best of Tree Fantastic Five Está ganando Por uno a cero Al equipo De Vega Squadron Ok Se está viendo Todo bien En el stream Vamos a pasar Una vueltita Por el stream Ahí está La gentita Dale Papu Gracias Si es que le has dado like Te juro que te lo agradezco Si le has dado like Ahí a mi fanpage Te lo juro Acá en todo el Coco Listo Iceberg repitiendo Como digo El Mirana Y sí Mágenla Off Lane Como digo Perfecto O sea Básicamente es como Lo expliqué No vas a ir a un Witch Doctor Eh Con un único support Un poco más arriesgado El Duel en la jungla Y ya estamos Entrando de lleno A la partida Y ya Vamos a hacer la Fase de presentación Illidan Va a estar manejando A la Phantom Assassin De Hard Carry El Chen Va a estar a manos De Yola Ahí en la jungla De la escuadra De Radiant Claro A manos de Yola Claro Omni Knight A manos de R RM Con su Omni Knight El Our Devourer A manos De 633 Y en la Off Lane Este Sun King A manos De Lolic Vega Squadron Rápidamente El Doom A manos De Uh Bet Acá lo van a encontrar A alguien Ya se dieron cuenta Saben que están acá Ok Rápidamente Empiezan a proceder Sí El Arrow Ahí No Lo van a terminar evitando Sin más Ok Se terminaron Se terminaron Dando cuenta De la presencia Fue un smoke Bastante agresivo Pero ya Terminó el smoke Y no va a pasar más Wish Doctor A manos De Sema De Slayer La Mirana Repitiendo el plato Ice Bear En la parte central Del mapa El Draw Ranger A manos De FM7 Comun Hard Carré Y Mag Nada menos Que Mag Con su Slard Que me imagino Va a querer dejar Líneas Sin ningún problema Por acá A ver Ahí se están dando caras Se están viendo Va a ser una runa Para Ice Bear Una runa Para mi compañero 633 Y rápidamente Van a traer La respectiva Potis Bueno El Healing Save Nada más Si Rápidamente Cada uno De los dos Termina trayendo Estas Pociones De regeneración Básicamente Porque ya Es algo clásico No Por parte del DUN Ahí haciéndole Un poco Aguantando las líneas Quiere robar Si acaso O va a cancelar Si Ha cancelado Este campo De neutrales El Courier El Courier No termina Alcanzando El Courier Y ya Se va Y sin más Ya lo vio El Che Acá se van a encontrar Le está robando Pocas experiencias Si acaso Este Centauro Por ahí También avanzando No va a haber Agresiones tempranas Acá está robando Experiencia Creo que yo Básicamente Bueno Creo que básicamente Está haciendo eso Robando experiencia Por parte de Betty Con su DUN Uy Empieza a molestar Ahí A la Mirana ¿Vais ver? Tranquilo Cuántos golpes No se quiere Solo extender Y bueno Ahí Por parte de Betty Ya robó A este pequeño Pájaro Haciendo el pull También Ya lo vieron A Lolic No lo dejan Acercarse Ok 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 La Lolic Queriendo robar Un poco de experiencia Por parte del DUN Está en la parte Botón Lay Bastante cerca Eh Dual lane Dual lane Muy curioso Llegaba el Chen Pero como digo No lo vas a poder Gankear Muy rápido Iceberg Tienes el Blink O sea Que va a ser muy sencillo Para él aguantar la línea Llegaba Jol Para ayudarle un poco A Iceberg A dejarlo farmear Por parte del Sand King No tiene Ni como acercarse Va a ir la runa De top lane Por el bounty Extra Que le puede otorgar Mientras tanto Que Mag Ahí con la runa El bounty También Una runa Para cada offlaner Rápidamente Y FM Farmeando 12 lagids Para él En cuanto a 10 Para Illidan Con su Phantom Assassin Acá repartan Unos cuantos golpes Y más Acá se están dándonos Uh Jol Ahí también Golpeándose Bastante fuerte Hay más movilidad Por parte del DUN Porque tiene una bota Allá Hay un smoke Por parte del Jol Uh Tiene que tener cuidado Sigue repartiendo golpes Está el STUN Uh Le puede meter Un golpe más Uh El STUN No tiene mana Para el STUN Se va a lamentar Luego de no tener mana Para la pisada Ahí se va a terminar La ventana La verdad Mira Se va muy comprometido Jol Muy comprometido Por parte del Wish Doctor Dándonos cuantos golpes Quiere hacer el pull Pero creo que no le va a salir Esas laguitas Por parte de Illidan Le va a salir caro Más luego Cuando ya tenga El nivel 6 Le va a doler Y mucho Ahí está No hay first blow todavía Chicos Son 3 minutos y medio De juego Lo quieren buscar Ya lo vieron Ya lo vieron A Beth Con su Doom Y yo Y yo Que no Va a estar tranquilo Ahí Va a llegar rápidamente Beth Quiere molestarlo Pero no está ganando Ninguna de sus experiencias Aunque el Doom Ya va a nivel 2 Uh El arro Rápidamente Para llevarse a catapulta Se la termina Se la termina agarrando Se la termina agarrando a él Y la termina agarrando a él Y la termina agarrando a él Nivel 5 Nivel 5 Por parte de Mag Queda por parte de Illidad Nivel 5 Y Va a llegar Beth A la parte de medios No Ya tiene las tranquil Boots Bastante tranquilo Iceberg también Ahí repartieron unos cuantos golpes Lo sigue molestando Va a llegar Loli con su Sankin Aguantar un poco más Las líneas Uh El eslo Rápidamente Y tiene que tener cuidado El arro Uh Un golpe rápidamente Y se termina cogiendo Este sátiro La botella Termina utilizando ¿Qué todavía cae? Uh Lo van a molestar Ahí está Un golpe Y para tu casa No hay arro Todavía No No hay arro El arro va a impactar No Llegaba El tema de Slyer Para Sinkin Empieza a rebotar Acá El Sartor Y a tu casa Va a caer 6.33 Muy buena rotación Por parte de Sema De Slyer Y le van a dejar La runa de regeneración Papá Que hermosa runa Para una Mirana Un War también Muy precisado Muy bien colocado Va a llegar Uh Todo el equipo Y Loli Que tiene que irse Para atrás Y más Tiene que irse Para atrás Ya lo vieron Saben que está acá El estú Starstops Prácticamente para evitarlo El arro Nada que hacer Ya te vieron Un golpe más A tu casa Va a caer Muy rápidamente Este Sankin Aunque tenía El stun Al World of Strike Tenía el World of Strike Y se podía incluso salvar No sé por qué No lo terminó usando Muy curioso la verdad Perfecto Ya está Tier Uno va a caer En cuanto a Top lane Y en la parte de Bottom lane Y le dan Que no puede hacer más Creo que tienen que ganar El juego El equipo de Vega Muy rápido Porque Luego le va a costar Un poco Y a nivel 6 Para este Drone Ranger Y está pegando Un poco Más fuerte Ahí está el Doom Prácticamente Se tiene que Ir un poco Rezagado A su jungla Le van a dejar La botella Ahí Si La botella Y me la llevo El Fen Que sigue avanzando La verdad No le importa Quedarse bastante Cerca Aunque bueno Tiene visión Por parte del costado Así que Puede estar por ahí Un poco más tranquilo Acá quieren hacer El Double Pool Ahí está Le salió el Double Pool Rápidamente Muy bien jugado Por parte de Sema de Slayer Y le dan Un juego Muy tranquilo No hay agresiones Pero como en el match anterior Fue todo Necesario O sea Se dieron su tiempo Consiguieron los items A un time bien preciso Más que ya con el nivel 6 Puede usar el Stem Perfect Damage Está bastante cerca El Doom Por bocas de intenciones Ahí está A ver No, ya de día Perfecto está más colocado Y tiene que retrasar un poco El arro Uh, el arro Que pasa bastante cerca Y ahora Quiero asegurar la runa Pero no Mi compañero Omni Night Cogió la runa De Bounty Se la llevó Sin ningún problema El Chen Por otra parte Sigue farmeando Sigue consiguiendo Niveles Que Bueno No sé Cuanto más va a ayudar No, Lick Tienes que tener cuidado Ya te vieron Drow Ranger Drow Ranger Power 3 Se está trabajando Ahora en Dragonlance Me imagino Para luego Ir por una Hyurik Hyurik Enpai Y un poco más Por parte de F Tienes que tener cuidado No hay 100 Acá Está Mago Bastante atrás Van a presionar La tier 1 En la parte De bottom lane Mag que se queda Ahí rezagado Uh, la perfecta Más colocado Rápidamente Va a llegar Sema de Slayer Y creo que Se apresuró Un poquito Ahí Mag en aparecer Dyer's Middle Tower Le quitaron Con el repel La perfect damage Y no Conmigo no es la cosa Yo me voy Muy tranquilo Ahí está Ahí es Si va a ir Flammeando En cuanto a la jungla Sin ningún problema Puede colocar Larrow Y se va a ir Sin más Dyer's Middle Tower Está under attack Ya está trabajando En esta Bueno Tienes que tener Las Facebook Y luego Va a querer ir Por esta Agamysceptor Seis 33 En la parte central Del mapa Van a terminar Recién Las Power 3 Bueno Claro Ya las tiene ahí Para sincadas Para llevarse Este Esta ave Sin ningún problema Va a dejar Botales Tranquilbus Más por Mag Por ahí Limpia la línea Muy Pero Muy rápido Kaisberg Puede usar el blink Pero puede ser bastante Riesgado Lo van a encontrar Uh La tuvieron silenciando A ver Puede morir No hay arro No hay arro Uy No Se va a escapar Sin ningún problema Dice No Ok Que Que pasa Yo puedo irme De una manera Bastante rápida Porque no hay manera De cancelar El stun Ok El TP Vale para sincadas Rápidamente A ver Empezando a molestar Pero El Orin Está bastante lejos Es lo que no sabe El equipo De Vega Squadron Y ningún equipo Quiere salir Ningún equipo Quiere hacer Smokes Tempranos Para empezar A gankear A las demás Líneas Ahí está Muchas gracias A las personas Que están acá En el stream Como digo Una vez más Terminando Creo que tengo Un set De la Phantom A Sassy Que creo que es Uno por ahí Que puedo regalar O bueno Que puedo sortear Con unos tickets No sé chicos Depende de ustedes Díganme Acá los que estén En el stream Hay un set A ver si me dejan Revisar Este set Chicos Este set Creo que sí Lo puedo regalar Así que Si es que Depende de ustedes Si es que quieren Lo puedo sortear El que lo tenga También ya lo puede Tener dos veces Porque no Y creo que se puede regalar Muy leyado colocado Van a buscar a alguien El pool Lo van a buscar Quieren buscar A Illidan El arrow Ya saben que están acá Ya lo vi Y una pausa Se esconde todos los mininai Un pequeño lag Por ahí Si chicos Depende de ustedes Si quieren Podemos sortear Este set Sin ningún problema Es un set Sin más Ok ok Esto no Ahí está Ahí está El set Ahí está El set Esto lo podemos terminar Sorteando Depende de ustedes Chicos Ya es un Es un set Raro Pero Ahí está Si porque Lo puedo regalar Claro 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 Es lo puedo Lo puedo regalar Ok No Bien Eso que lo puedo regalar Así que Sin ningún problema Tengo este Soro todavía Así que Bueno Básicamente eso Depende de ustedes Chicos Acá hasta lo que se queden Al finales de transmisión Voy a indicar Como regalar Ese set Bueno depende de ustedes A ver que dicen en el stream Si me dicen todo Si 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 regala 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 Normal Para mi si Que importa si usa Dale chicos Depende de ustedes Depende de ustedes O sea yo lo regalo Depende si hay 10 chicos 10 de acá Que digan Si regala Lo normal O bueno Sortealo Lo sorteamos En los viewers Que estén Con unos tickets Y si Se lo llevan Se lo llevan Sin ningún problemilla Dale Le voy a poner ahí Como Como requisito Que estén Suscritos al canal Bueno Que la hayan Da follow al canal Claro No mentira Uh el arro Uh le va a carayol Le para sin cast Tienen que tener cuidado La van a molestar La traspresión Rápidamente Va a llegar El Omni Knight Molestando un poco Se empezó a juntar El equipo de Fantastic Five No hay muy lanzado Así que Hay smoke Uh 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 Hay smoke acá Van a esperar a Mag Son 5 por parte de Vega Y esto es un smoke Uy uy Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta El Stoo Rápidamente El Stoo El Laro también Rápidamente Mag Que puede morir El Doom fue colocado Para 73 El Deathwa también Muy bien Hay el Ángel También Por acá El Burro de Strike Va a morir Mag Muy rápido El Omni Knight Que sigue vivo Está bastante comprometido B tiene que retroceder Iceberg tiene el Arro Lo puede lanzar En cualquier momento Va a lanzar el Arro Pero termina impactando En este Sátiro Van a ir por F Oh Ilya acaba de caer También Ilya El Burro de Strike Cae bastante comprometido Cae también Iceberg Pero Sigue pegando El Parasim Kast Dando un poco más De aguante Ahí no hay Burro de Strike Lo mandaron A su casa A este Over the Border Del CEN33 Un intercambio De 2 Por 1 La mejor parte Se la llevó El equipo De Fantastic Five Porque Iceberg Cae de una manera Bastante buena Con el Ultimate Por parte del ODI Hay Mag Que se la jugó Tremendamente El Burro de Strike Te viene impactando Y el Omni Knight Que la termina curando Que a tu casa ¿Sabes? Nada que hacer Para Mag Va a caer 3 a 3 el marcador Y Vamos a dejar La tabla al Network 5800 En Network Para esta Drawer Ranger Que ya tiene La Dragonlance Va a trabajar Una Shadow Blade Al parecer Que está trabajando Una Shadow Blade Hay otro Smoke El Arrow Te viene impactando El Burro de Strike Y ahí Windagger Por parte de Lolling Inicación rápidamente Se va a Slayer Se va a Slayer Un golpe Oh por Dios Que tan crítico Por parte Del equipo De Fantastic Five Pero miren Es un Roshan El espacio Ha sido creado Y van a dejar Caer esta Tier 2 Nada que hacer Muy lanchado También colocada Por si acaso Deciden Ingresar O acercarse Al Roshan Un intercambio De un support Por Roshan Bastante curioso Y se lleva Se empiezan a mover Saben que no hay Parasinkaz Saben que no hay Parasinkaz Se empiezan a sacar Los chicos De Fantastic Five Ponen un centro Bastante Bastante bueno Ahí Por si acaso El arro Termina Matando Ese Centauro Y ya Ya volvió Se hay más Slayer Los chicos De Vega Squadron Empiezan a presionar La parte De Bottom Lake Se van a llevar A tier 1 Sin ningún problema Oh Acá moría Iceberg Iceberg moría El siguiente morir Puede ser más Slayer A no ser más Slayer Está abajo Ok No sé cómo murió Iceberg No me percaté Pero se terminó Llevando este Sanking Sin ningún problema Los TPDF En la parte de en medio Pues Mag Papá Te va a doler Eso te va a doler Muchísimo Ya te moriste Ya te moriste Ya te moriste Todo el epicentro En la cara De Mag Y Va a morir Muy rápidamente 6 a 3 El marcador 273 Para el equipo De Fantastic Five Y puede ser un 2 a 0 Y chicos Miren la cantidad De Sentries y Wars Miren Hay un Sentry por acá Hay un Sentry por acá Otro War por acá Un Sentry War acá Un War por acá Otro Warcito por acá Hay un War acá No sé ni por qué Pero hay un War ahí Otro War acá Tampoco sé ni por qué Cómo han llegado hasta ahí Pero hay otro War ahí Y un acá Por si acaso ¿Saben? Un War acá atrás En la parte de en medio Bastante agresivo No sé ni por qué Pero ahí están A ver Vamos a repasar rápidamente Visión por parte Del equipo De Fantastic Five Ya están viendo Conmigo en televisión Ya lo vieron Hacemos Slayer Saben que está ahí En la jungla Por parte del equipo De Vega Squadron Los están viendo Joel está acá Este War hermoso Voy a empezar a mover Un Double Damage Van a ir a la parte De la jungla Y si tienen que juntarse Van a buscar a alguien Empiezan a avanzar Un Double Damage Y una Phantom Assassin Ya tuvo una Vanguard Oh por Dios Que fe Qué tan crítico El Parasim Cast Miren cómo rebota El Doom Va a caer Lo le caen dos Por parte del equipo De Fantastic Five El siguiente puede ser Este Omni Night El Stump Un segundo más Nada que hacer Ablefax está más colocado Y tienen que tener cuidado Van a avanzar Sin ningún problema A ver Ultimate Pero el Arro Vas a aguantar un poco No vas a aguantar Lo suficiente El Slow Y a tu casa Papá Tres caídos Por parte de Vega Una muy buena Y bueno Contra Iniciación Contra Extra Phantom Assassin Y Loli Con su Sankin 6 a 6 Ahorita mismo Y si Es hora de seguir presionando Tienes todavía Legis of the Immortal Tienes la Shadow Blade Por ahí Uh Puede haber Un epicentro Acá de 4 R Rápidamente Van a perderlos En Immortal Si Sema de Slayer Que va a morir Si El Arro Te viene impactando Pero Sema de Slayer Que va a morir Ya doble Y TP Y No Yo me voy Prácticamente Todo el equipo De Vega Se fue A su casa Max también salió Salió corriendo Cagando leches Y dice No Comiendo la cosa Yo me voy La Tierra de la Tierra Está bajo ataque Ok Blinddagger rápidamente Vendió el escudo Y no sé que más vendió Pero vendió algo por ahí Ya tiene iniciación Por parte de MAG A ver Eh Items Hurricane Pie Para 633 Arcanibus Para Yoli Para este Omni Night Eh Está trabajando En Mechaz Por parte de Yoli Tiene una Vanguard Illidan también Por ahí Blinddagger Para Lolic Sin ningún problema Eh El Doom Con las Dross Tiene un MOV Sema Slayer Bastante rezagado Tiene unas Tranquilbus Ok No tiene Sema de Slayer Que ha ido Por unas Eh Unas Power Tracks Que diga Y no ha ido Por unas Arcanibus Muy curioso Por parte de Sema de Slayer Iceberg Que todavía no puede terminar Esta Acá me dice Sceptre Minuto 20 Prácticamente Eh Espen Y la Dragonlance La Shadow Blaze Y más Que acaba de conseguir Esta Blinddagger El Smoke Van a buscar Alguien Acá lo buscaron El arro También Lo terminan ocultando El arro que pasa de frente Se borró con Strike Tienes que tener cuidado 8 segundos para el Doom No puede morir Y Beth Beth No puede morir Rápidamente Tiene 2 segundos 1 segundo Ahí está Ya lo vieron Pueden colocar un Sentry Muy lanzado Acá Mack también Hace esto un desdoble Tienes que tener cuidado No muere nadie Todavía el Doom Ha sido colocado Para Sentry 3 de Parasinkas Y miren acá FF que está haciendo Bastante daño Muere 1 Muere 2 Van a morir 3 de Parasinkas Y Illidan Y Illidan Y Illidan puede ser el último Lo dejaron vendido A Illidan Oh por Dios Que hermoso Crítico Contra los chicos Bueno Contra esta Draw Ranger Que hermoso Crítico Illidan dijo Está bien Si es que yo voy a morir Pero voy a morir Contigo Y que hermoso Crítico Y a la vez Que suerte Por parte de Illidan De incluso Blinkear Y meterle Un crítico Ahí A esta Draw Ranger Por Dios Pero bueno Caen 4 Caen el Hard Carry El Midlaner El Offlaner Y el Sub El Posición Sub Posición Support Saben El Posición 5 Caen 4 Por parte de Fantastic Pie Y solo caen 2 Por parte de Vega Bueno Un Doom También es un personaje Que aguanta bastante ¿No? Con los drums Y todo lo demás SemiSlyer Ahí murió Porque un Witch Doctor No tiene aguante A right clicks Así que es un pick off Bueno Un kill bastante fácil De tomar en una team fight Más que todo Vamos a seguir por acá Vamos a ver Illidan ahí Trabajando Ya en esta Solator O una BKB Me imagino Quieren ir por la vida SemiSlyer 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 Cuidado papá La Daguita Ahí está El Parasincancia Acá Uh Que hermoso crítico Y el Oni Que locura SemiSlyer A tu casa Va a caer Muy Pero muy rápido Mega Defuse of Blade Ok Defuse of Blade Para FM Muy curioso Una Draw Ranger Con defuse of Blade Lo quieren buscar El Doom Pero no Se va a esconder Un poco más atrás Y el equipo De Fantastic Pie Empieza a presionar La parte De Top Lane Sin ningún problema Mientras que Los chicos de Vega Dicen Ok Ya perdimos la torre Vámonos a la parte De Bot Le falta una BKB A FM Ahí Y lidiar con sus pantanas Así De Hard Carry Que bueno Oh la desoladora Ahora si va a doler Ahora si va a doler A ver Tepe defensivos No Ay Rápidamente pueden tepear Porque Les va a caer Todo Fantastic Pie Les puede caer Todo Fantastic Pie Se van a esconder Se van a esconder Sin ningún problema Porque saben Que pueden estar Bastante cerca Más con FM7 Ahí escondiéndose Del asedio De los chicos De Fantastic Pie Ahí está No va a pasar a más Y deciden Volver a ir a presionar Uah Acá hay un Smoke Va a llegar rápidamente FM Y el Smoke Y esto puede ser Una Teamfight Genial Aunque el War No dio La suficiente visión Miren los Crips Ahí Ando Constante movimiento Se empiezan a agrupar El Scan Han sido utilizado No se han dado cuenta Todavía Saben que están en medio Van a ir a presionar Algo Si acaso Un War Y van a esperar Esto puede ser bastante bueno Van a poder iniciar Por la parte de atrás No hay visión Por parte De los chicos De De Fantastic Pie Están bastante juntos Porque Y claro Obviamente Tienen que esperar En High Ground Para hacer una Contronización Vega igual O sea Está muy lejos Ya Fantastic Pie Empieza a moverse Porque saben que El Smoke se ha movido Y miren Es lo que hace Lo que a Ryan En el mapa O sea What the fuck El mapa se divide en dos Todos los chicos De Vega por un lado Y los chicos De De Fantastic Pie Por el otro Ya se dieron cuenta Saben que están En la parte De Botón Lake Y el buen Si se siente Si aún Es acá contra el Dune El Burrón Trae El Arro colocado Y este Dune Que va a caer Muy rápido Tienen que tener cuidado De los TP Rápidamente A la base Y más Que no Nada que hacer Papá Déjate llevar No peleemos Podemos pelear Así Y es Fenn Que empieza A aguantar Un poco más Las líneas Quiere terminar El Hyurik Enpai Si que no me equivoco Si quiere terminar El Hyurik Enpai Y ya Estos Wars Bastante agresivos Hay un War Acá Otro War Por acá Bastante agresivos A esos Wars O el Arro no va a terminar impactando No va a terminar impactando Y el equipo de Fantastic Pie Empieza a presionar Esta Tier 2 En la parte De Botón Lake Se lo van a llevar Sin más A los TP De defensivos Va a llegar Va a llegar Si hay el Arro Va a llegar 73 Puede ser muy arriesgado Esta jugada Mulan shot colocado Está solo El Arro no va a eliminando El Arro no lo va a terminar La silenciada El Dead War Por si acaso Lo termina curando Y nada que hacer Va a llegar Va a llegar el OVNI El Repel Para El Y Un intento fallido La verdad Este Audi Está aguantando bastante Con este Ultimer Y ahora está Con el Link en el Field Que o sea Te quedas loco Aunque bueno Max se lo va a poder quitar Sin ningún problema Aparte tienes el Repel No papá Va a morir acá Lo termina silenciando A este Sankins De Lolic Y va a caer A manos De la Drow Ranger DF Uy 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 Illidan Illidan Ya te encontraron papá Esto te va a doler La silenciada El Arro Por si acaso Y nada que hacer Un golpe más Un golpe más Déjate llevar Uy 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 Acá quieren más agresión Quien seguir avanzando No Ya se llevaron Dos buenos picos Por parte del equipo De Fantastic Five Y creo que Es más que suficiente Para ir a presionar A Roshan O sea Se lo van a llevar Sin ningún problema Hurricane Pike Para F.A. Con su Drone Ranger Y claro Va a terminar Agarrando Esta Sankins Inmortal Sin ningún problema Ahí está chicos Vamos a mandar Un saludito Quien destacan En el stream Ahí está Tonicito Dos El Que dice Loquito Alfredo Uno También un saludo Para ti A ver Quien más está Por acá chicos Quien más está Por acá Somos casi Treinta personas Si no me equivoco Ah 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 Vamos a ver Que esto me cargue A ver Ahí El Arro 17 Eric 16 90 Angélica Un saludo Para ti Angélica Un saludo Amiga A George 53 94 A Hector 92 Hay mis moderadores Que están acá A Luigi Man TLB 007 No more nadie No mordo nadie A Big Kicks 2016 Samu Samu Yorux También Harry A Chris 69 Vamos a ver Muy lanchado También ha sido colocado Ahorita mismo Así que mejor Nos metemos al Dota De una vez Un saludo Para todos Ustedes Si chicos Si se ve un poco borroso Es porque la calidad del stream No es buena Estoy comentando Con solo 8 megas Y para que se vea así Se edita Como si se tiene que castear Con 15 megas Por lo menos Para que se vea lo suficiente O sea Para que lo veas perfectamente bien Con 15 megas A 20 Creo que sería La cantidad necesaria Uh El arrow Va a caer Va a caer La caer A 33 Y ya Ningún problema Como digo chicos La calidad Básicamente No es la mejor Pero Vos están intentando En estos días Ya conseguir Algún sponsor O alguien Que me pueda Otorgar A una mejor calidad Porque creo que Los demás chicos Están casteando O sea Por parte De Bueno Mr. Choco Tiene 120 megas O sea De Sora Va a poder Castear Tranquilo Mr. Choco Imperius Creo que también Tiene Como 50 megas Y Y demás O sea Los demás Caster Tienen una muy buena Calidad De stream Uh El arrow Acaba de impactar No No me impacta nadie Y Vega Que ya quiere ir Por este primer Senderrastre Esta Y usa Daguita Que termina Haciendo el bash Ya hay Skullbash Por parte De Illidan El Repel También El burro Que extrae Con cuidado El Doom Que ya iba a colocar El ultimate Pero no Lo va a terminar Cancelando El arrow Va a impactar En este Centauro Bueno El sátiro Creo Y creo que el equipo De Vega Se va a ir para atrás Creo que se va a tirar Para atrás Aunque Muchas gracias Muchas gracias Por el follow Amigo Luigi Man TLB 007 Muchas gracias Por darle Ahí Follow al canal De verdad Te lo agradezco Es como que Como diciendo Ok Está bien La calidad Es un asco Pero igual Te voy a seguir Apoyando De verdad Muchas gracias Fantastify 28 9 minutos De juego 14.000 De Network Para esta Draw Ranger De FN Vamos a ver La tabla De Network Un poco Más de 1000 Para Vega Y no está Variando mucho En experiencia Bueno Vega Te la va a llevar Un poco Un poco Mejor UF Ah Iniciación Borough Strike Uh El daño Tremendo Puede perder Eso de Inmortal Se hace Invisión Rápidamente Le quitan Alicken Spear Pueden colocar El Doom El Dead War También Por ahí Para encontrar A alguien No hay El Omni Nite Seguen avanzando Poverización Acabas El Stump Vamos El Omni Nite El Doom Fue colocado Para él Y nada que hacer Muy lanchado También colocado Pueden morir Las Drums Han sido activadas Y el objetivo Es Ilian Oh por Dios Que daño Que le meten Ahí 633 Que no puede hacer Nada Va a empezar A correr Por su vía 2 segundos El Stump Nada que hacer No hay Y a tu casa Caen 4 Por parte De Fantastic Five Y solamente Cae Nadie Cae nadie Por parte De Vega 13 a 16 1700 De oro Y es hora De ir a presionar Ni siquiera Perdió El Age Of The Immortal Y esto Puede ser No, no va a ser Un GG Pero se va a ser Dos sets De Raxes No hay Vibex Por parte De El OD No hay Vibex Por parte De el OD De la Fanta Tampoco Se van a llevar Los dos sets De Raxes Ahí está Iniciación Rápidamente El Borough Strike Para molestar Y va a caer El Primero set De Raxes Va a caer Rápidamente El segundo Acá Sin ningún problema Si Pueden ir A arriesgarse Por los Megas No Dijeron Está bien Ya hicimos Nuestro trabajo Vámonos Para atrás Tenemos dos líneas A nuestro favor Y Un Muy mal error Por parte Del equipo De Fantastic Five Un gran error La verdad Inició Illidan Pero No de la mejor manera Creo que Si vas a iniciarle Una Draw Rager Inízale con todo Básicamente Inízale con todo Desde ya Y suficiente Ya La BKB También la tiene ahí Eh Bueno Illidan Con la Skull Basha La Asoladora Eh Joel Con el Meccans Que igual no hizo nada Terminó muriendo Sin más De una manera Bastante rápida El Omnina Que Tampoco Le metieron el Doom Si no No El Doom Se lo lanzaron A A Este A Illidan Lo terminaron lanzando A Illidan Eh La Link en el Fear Para el 63 Pero nada más Blind Dagger Forza Para Lolic Y ya La ventaja La tiene Obviamente Vega Squadron Las Drums Y va a haber una Gamice Scepter Por parte de Doom Así que Este Este sello Bueno El Doom También se llama El Ultimate Va a dar un poco más Bueno Va a durar más todavía Se llama Slider Por otra parte Goce Scepter Para evitar los Rayclicks De esta Fanta Un Assassin Sin ningún problema Iceberg La BKB La Gamice Scepter Está trabajando Ahora una Ok Desoladora Ya le acaba de llegar La Desoladora Unización Acá rápidamente Muy lallado Con Scepter Acá El Death Guard También Para así Casi Y le da Papá Te tiene que curar Ultimate Por parte De este Omni Knight Pero puede morir Le colocan el Doom Tiene que tener cuidado Se trata y está robando Bastante Bastante Va a morir La Phantom Un golpe más Lo termina silenciando Lo termina silenciando No puede meterla Six Va a morir Borrox Trae también Para FM Pero nada que hacer Caen 3 Caen 4 El Omni Que tiene que correr Por su vida Y GGWay Pre-mandado Nada más Por favor Y Vega Squadron Se lleva Este primer Juego No Se lleva Vega Squadron El segundo Juego Y ahora Vamos a irnos Por un tercer Y Último Match Si es que No me estoy equivocando A ver Déjame revisarlo Rápidamente Porque Al final Es un Best of El mejor de dos Y la estoy Leyando acá A ver Si me da unos segundos Ojalá que el stream Aguante Si Best of Three Así que chicos Van a ver Una tercera Partida Va a ver Una tercera Partida Del juego El día de hoy Una tercera Una tercera Partida Y voy a sortear Ese Ese set Pero la verdad La gente acá En el stream No dijo nada Me lo voy a guardar Todavía el set Los chicos del stream No dijeron nada Acá los viewers Que tengo Vamos a mandar Unos cuantos saluditos En lo que voy a mandar Esta musiquita Pa 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 Ahí está Esto por acá Le bajamos un poco El audio Y listo Perfecto Un saludito A loquito Alfredo A Tony A Tonycito Dos Ya vamos a sortear Vamos a sortear el set Ya vamos a sortear el set O sea que pueden tener O sea que pueden tener Muchas opciones Set Phantom Assassin En lo que empieza La siguiente partida Eh Lo voy a Antes de empezar A costear la siguiente partida Vamos A Coment A A sortearlo Ok El ticket va a costar Cinco Cinco Yo lo que Si ya está Ya está Nada más Por acá Ok Ok Ya está No tengo ítem Papu No tengo Muchos ítems Junto que La música del Dotam Me está tocando La moral Ya está Eh Voy a sortear esto Este set Voy a sortear este set Raro De la Phantom Porque No tengo Un poco más Que sortear La verdad Si podía sortear Inmortales Por ahí Lo sortearía Voy a regalar este set De la Phantom Assassin Así que chicos Pueden comprar su ticket Ya está ahí Disponible Eh Vamos a ver En cuanto también La partida ya Se va a lanzar rápidamente Así que tiene un ratito Un ratito Por acá A ver Dame un momentito Acá Listo chicos Voy a sortear el set De la Phantom Assassin Así que Compren sus tickets Ahí El primer ticket Es gratis El primer ticket Es gratis O sea Lo que quieren Compran su ticket Yo he comprado uno Solo porque Sabe Lo que quieren Lo voy a sortear Y ya Lo que sea en el set Compran su ticket Lo voy a sortear Antes que empiece La partida Así que Tranquilizados Chicos Tranquilizados Vamos a sortear Ese set Lo que siguen Comprando los tickets Lo voy a sacar Con la musiquita Rápidamente No se olviden De la italia Le paseo el enlace Compré sus tickets Y antes de empezar A comentar Lo voy a sortear Y ya Nada más Yo regreso En unos segunditos Con el sorteo No se olviden No se olviden No se olviden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, voy a sortear este set del Riki y este set de la Phantom que está por acá ¿Dónde está? Acá está, acá está Es lo único que tengo en la Phantom, la verdad no tengo nada más Así que me voy a carcalato sin nada Ok, voy a sortear los dos sets Primero El del Riki Y luego el de la Phantom Ok, vale Primero sorteamos el del Riki y luego sorteamos el de la Phantom Ya les pasé el enlace donde pueden comprar los tickets Está bastante barato Ganan 10 yo lo que es por minuto creo Así que pueden comprar muchísimos tickets Ya los que han estado acá en la transmisión del día de hoy Vamos a ver si es que ya empezó Todavía no empieza Así que nos vamos para atrás Y vamos a sortear estos dos sets El del Riki Ahí está Y el de la Phantom Chicos, siguen comprando sus tickets Que es porque Acá vamos a hacer el sorteo Yo voy a regresar en un momentito Ya con Haciendo el sorteo básicamente ¡Suscríbete! Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She falls like I'm a doll She grants my wishes like a genie in a bottle Yeah, yeah Cause I'm the wizard of love And I got the magic wand And all these other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say Do you need me? Do you think I'm pretty Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not to really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader Oh, she gives me love and affection Baby, did I mention You're the only girl for me to I don't need a next one Mama loves you too She thinks I made the right selection No, all that's left to do is just Only do what the best Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She is always right there when I need her To be honest with her Ok chicos, hoy ya vamos a hacer sorteo ya con la gente que está acá Hay 171 tickets, o sea, tienes la pinche leche de ganarte el pinche set, ok Te puedes llevar el set sin ningún problema Vamos a empezar de una vez con el sorteo, si me dejan bajar un poco la música de acá al stop Si creo que se está viendo bastante bien en cuanto al Twitch A ver si me dejan ver un ratito Si, ya las personas que han comprado el ticket Uh, 186, valga mi Dios, una muy buena cantidad Ah, yo estoy escuchando el stream por acá también Perfecto, entonces vamos a empezar de una vez con el sorteo Rápidamente con las personas que estén acá, son 10 minutos y han comprado una cantidad tremenda de tickets Son 6 personas que se pueden llevar el premio Bueno, básicamente, ¿no? Así que, sin más que decir, vamos a cerrar, compren los últimos tickets si es que quieren la verdad Ahí está, 206, quieren seguir, quieren llevarse el premio si o si Quieren llevarse el premio si o si El primer set es el de el Riki El segundo set es de la Phantom Ahora bien, díganme, ¿a la primera o a la tercera? Ustedes chicos, díganme, ¿a la primera o a la tercera? Antes que empiece el siguiente juego A ver, tercera por ahí dicen Si es que nadie más dice nada, la mando a la tercera Sin ningún problema, la mando a la tercera Ahí está, Héctor también dice la tercera Ok, vamos a mandar a la tercera entonces Son dos sets, así rápidamente Dos sets que vamos a sortear el día de hoy Son sets raros porque no tengo nada más que sortearla A ver, soy muy pobre A ver si alguien me quiere donar algo por ahí también para sortear Luego podría también hacer un sorteo Así que por mí ningún problema, al final todo se va en el stream Dos quedan a la tercera, uno queda a la primera Y listo chicos, ahorita mismo vamos a pasar a cerrar los tickets Ahí está Entonces chicos Vamos a hacer a la tercera el sorteo, ¿ok? El primer set es el del Riki El primer set es el del Riki ahorita mismo Ya no se pueden comprar más tickets El primer ganador Bueno, no, el El primero al agua El primero al agua chicos Rápidamente, tres, dos, uno Luigi El primero al agua Ok Luigi, te has perdido una Y todo, ¿sabes? Gracias por darle follow Ahí está, ahí sale todavía que es un follower Muchas gracias ahí Vamos a seguir El segundo al agua es Loquito Alfredo, ok Loquito El segundo al agua Y vamos con el tercero Este es sí o sí el que se lleva el set El set del Riki Se lo va a llevar Sin ningún problema Loquito Alfredo a comprar 20 tickets Está loquísimo Loquito Alfredo El que se lleva el set del Riki Es Héctor U92 Héctor U92 Ahí el modelo Así que Capa gané Héctor déjame tu Tu ID Allí por interno Déjame tu ID Para Agregarte Y Mandarte el set del Riki Así que Sin ningún problema Se llevó ahí El set del Riki El primer set Chicos Ya se fue el set del Riki Vamos a seguir Rápidamente Con el siguiente set De la Phantom Me dejas ahí Tu ID Por interno Ya luego Te lo voy a pasar a regalar El segundo set Se lo voy Vamos a ir a la tercera A la tercera rápidamente El primero al agua El primer salado es Tonicito 2 El primer salado El primer salado Vamos a subirle un poco Acá al audio Y me voy a colocarlo de nuevo Ahí está El primer salado Tranquilo Lo quitan Frodo Todavía puedes llevarte Todavía te lo puedes llevar Vale El primer salado Es Tonicito 2 El siguiente al agua Del set de la Phantom Es Josecito XX Uy uy Casi me encargo mi celular Josecito XX Es el siguiente al agua Y El que se lleva El set De la Phantom Assassin Es Este hay que hacer un poco más De salseo El que se lleva el set De la Phantom Assassin Es mi compañero amigo Ok Me lo lleve yo No 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 Tío yo he comprado Yo solo cogí El ticket gratis Yo solo cogí El ticket gratis Pero no Yo no me lo puedo llevar Yo no me lo puedo llevar Que carajo Cogí un ticket Y hay 203 Ok eso no vale El que se lo va a llevar Es A ver El que se lo lleva El que se lo lleva Es Ya no puedo Ya no What the fuck Ya no puedo sacar más ganadores Ok no me deja sacar más ganadores Tío Es en serio Ok voy a dar una actualizada El toquecito fast Mira ahí sale que he comprado Un ticket nada más Ya no puedo sacar más Creo que le lié un poco Un poco mucho Antes de sacar muchos ganadores Ok Vamos a dejar esto así chicos Voy a Darle El premio Bueno lo voy a dejar acá ya Voy a dejarlo acá Voy a devolver Voy a darle a todos ¿Cuánto? 50 yolo case Que han gastado me imagino 50 yolo case Y voy a hacer el sorteo Terminando el siguiente juego Ok Así que voy a sacar esto Creo que ya empezó el otro El match Obviamente que ya empezó Obviamente que ya empezó Y ya lo estoy viendo Así que empezamos rápidamente Ahí estamos Vamos a sacar esto Y la musicita Por acá Ok No me dejó partir No me dejó este No me dejó mandar el último Pero Terminando el juego Vamos a sortearlo Ok voy a darles a todos 50 Para que compren otra vez Y ya Ok Ahí ya está Y pa 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 Vamos a darle a todos 50 Y voy a hacer sorteo Terminando el match Terminando el juego Muchas gracias a las personas Que están acá la verdad Para hacer sorteo Rápidamente Ya está Ya estamos acá En la partida Listo Perfecto chicos Entonces Muchas gracias A los que han comprado Los tickets Muchas gracias A mi compañero Que básicamente Me tiene que dejar Su ID por interno A Héctor Que Papu si me dejas Ok Héctor Si me dejas tu ID Normal Te lo paso el cel de Ricky Ya porque Igual no me dejas tu ID O sea Como te lo quiero dar Como te lo voy a dar Pero bueno chicos Vamos a meternos ya De lleno A esta última partida Entre Vega Squadron Y Fantastic Fantastic Five Uy que me Que me he dejado botar la música Ahí está Ahí está todo bien Entonces Si Esto Pero está listo Vega Squadron Versus Fantastic Five Vamos a ver Si es que logran El 2 a 1 Final El día de hoy Esta es la Dazami 5 Yo soy Yo lo sé Lo sé Coloca en los comentarios Y vamos a ver Que nos ofrece Rápidamente Vega Squadron Un Kunka Un Sankin Un Oracle Bastante arriesgada Esa formación Pero que te va a servir Bastante en el early Fantastic Five Por otra parte Está haciendo una combinación De Shadow Demon Con el Alchemist El Chemical Rage Que te va a servir Con las ilusiones Muy bien Para empezar A pushar las líneas De una manera Bastante sencilla Personaje baneado La Draw Ranger El Over Devoted O como lo conocen El OD La Luna También la terminan Baneando Porque es una combinación Buena con el Shadow Demon Nix Assassin También ha sido Baneado Porque el juego anterior Le hizo una complicación Que flipas y todo ¿Ok? Ayo también ha sido Baneado El Batrider El Ancient El Ancient Aparition Básicamente porque Contra un Alchemist No vas a querer lidar Con un Ancient Aparition Porque te termina Denegando esa posibilidad De regeneración El Timber Soul También ha sido denegado Por parte del equipo De Fantastic Five Y hay un Centauro Ok Vega Squadron Baneó a este Centauro Los dos juegos anteriores Y ahora no lo han baneado Y lo terminan piqueando Va a ser un Centauro En la posición de la Offlane Si es que no me equivoco Alchemist Va a estar jugando En Midlane El Kunkka va a estar de Medio Ok Va a ser un Kunkka de Mid Porque Ok ok Tengo que pensarlo Va a ser un Kunkka de Rumin Un Sankin en la Offlane Y un Oracle También de Super Posición Cinco Entonces Les faltaría piquear Su Hard Carry Y su Midlaner A Vega Squadron ¿Qué puede mandar Contra un Alchemist? Puede ser una Templar Assassin Ok Le hace la mecha Le puede pegar Contra un Centauro No tienes que tener cuidado Porque te va a quitar Las cargas muy rápidamente Queda todavía Su Hard Carry También puedes mandar A ver ¿Qué podemos mandar ahí? A un Sven Si acaso A un Phantom Lancer Que te termina ayudando Aunque un Phantom Lancer No sabe mucho Pero tienes que farmear Muchísimo Con ese Phantom Lancer Fantastic Five Por otra parte Ya tiene su Offlane Tiene su Midlaner Un Support Le falta un Support más Y básicamente Un Hard Carry Me imagino Ya Ahí está El Super Roomie Para la escuadra De Fantastic Five Entonces chicos Un Lion Un Perfecto Disable Tienes el Hex Tienes el Spike Skills bastante buenos Por ahí Leí en el chat Del stream Cuando Empieza el torneo De la UPT La semana pasada El sábado y domingo Transmitimos el torneo De la UPT Básicamente Nueve horas Interrumpidas De Dota Nueve horas Interrumpidas De Dota El día Domingo El día sábado Hicimos Cinco horas Creo Y el día De mañana Otra vez Vamos a continuar Con el torneo De la UPT Rápidamente No sé Ya estamos En octavos De final Va a ser Sábado y domingo Va a estar acá Por este Mismo canal Este mismo stream Del torneo De la UPT Y yo voy a estar Comentando Así que no se lo pueden Perder tampoco Mañana Estos hojitas De la UPT Son Buenísimos Último bañado Por parte De Vega Squadron El Axe Y por parte De Fantastic Pilot Están pensando Un invoker Ok Tienes el Morphling Que va a estar Jueando el Hard Carry En la parte del medio Una que Sin mana Prácticamente Va a ser Muy molestoso Así que van a terminar Baneando A este Invoker De Iceberg Muy curioso Lo estoy mirando Y negando El invoker De Iceberg Fantastic Fight Que falta Su Hard Carry Midlaner Por parte De Vega Squadron Como digo Me gustaría Ver que pasen A Templaras Así Más que todo Por el hecho De que Tienes La desoladora Y te va a funcionar Muy bien Con un Kunkka Con un Oracle O sea La reducción De daño Va a ser Bueno La reducción De armadura Es muy buena Contra un Centauro Contra un Alchemist Los puedes matar Muy rápidamente Creo que al final Eso sería un factor Bueno para el equipo De Vega Squadron En estos mismos momentos Ahí está Actualizando Ahí me va a dejar Su ID Héctor Ahí está Chearepapu Lo voy a apuntar Por acá Perfecto Perfecto Life tiller Ok A ver Héctor Te voy a agregar Así Al toque song Voy a cancelar Oscar Acá estás Te voy a agregar Me aceptas Rata Clay Es en serio Ok chicos Me terminas aceptando Héctor Y ahí te voy a pasar El set Acá en vivo Para que los chicos Vean Van a ver Acá en vivo Te voy a pasar El set Del Del Ricky Así que sin ningún problema Para que vean Que si Todo es válido Acá Todo es válido No hay nada De fail Life tiller Para Es Fantastic Fight Con life tiller Y un tinker Ok Vas a querer controlar Este alchemist Que mejor que un tinker Para misiarlo Te va a otorgar Un daño Bueno En cuanto a teamfight Pero bastante curioso Tienes dos tanques Por parte de Fantastic Fight Al life tiller No le va a importar Estos No le va a importar Los misiles Y el láser Si caso Así que tienes que Tener cuidado Por esa parte Ya chicos Vega Squadron Versus Fantastic Fight Es un Best of 3 La primera partida Se lo llevó El equipo De Fantastic Fight Vega Squadron Gana el segundo Match Y este es el Tercer Y último Juego Vamos a ver Que sea Chicos Yo soy Yolo Sergio Los voy a acompañar Acá en los comentarios No se olviden De suscribir Bueno De darle un follow Al canal Sin más Para que no se pierda Ninguna transmisión Que haga Y ya Este es el último juego Un honor marcador Fantastic Fight Illidan Con su Life Stealer En posición De hard carry Shadow Demon A manos de Yol Repitiendo el plato El Lion Que va a estar A manos de RM Alchemist En la parte de en medio A manos de 633 Y en la offlane A este centagro Que había sido baneado En los dos juegos Anteriores Pero ahora lo tenemos Acá En el campo de batalla A manos de Lolic ¿Lol? ¿Es en serio Lo que está haciendo Lion? Ok chicos Por parte del equipo De Vega Tenemos A este Kunka Que lo va a estar Llevando a mi compañero Bet En la parte De la offlane El Oracle A manos de Sema de Slayer El Tinker En la posición De medio A manos de Iceberg Hard carry A mi compañero F7 Con su Morphling Y el Sanking Un poco más Atrás No Mag Va a estar En la offlane Mag Va a estar En la offlane Con su Sanking Y bueno Kunka Va a estar De ruming A manos de Bet Van a pelear Esta runa Es un 4 Versus 5 Tienen que tener Cuidado acá Ahí el Burro Estrada Los Shadow Pulsos rápidamente Se empiezan a golpear La runa Es para este Alchemist Ahí está El Stump Se termina Cancelando El Torrent También Va a coger La runa De este Sanking Pero Mag Va a pagar Con su Vida Se lleva El First Blot Del Alchemist Y son 200 De oro Así Ricolinos De golpe 286 De oro Ricolinos Para este Alchemist Y El Ya le está Trayendo Acá La Cheetah Y Esta Botella Bueno Esta botella No Este Eh Está Traiendo Ahí La La Regeneración Tienes que Cuidado Tienes que Tienes que Tener cuidado Ahí está Muchas Gracias Ahí por El Follow Amigo A ver Si me Dejas Ver Muchas Gracias Por El Follow Nalexo De verdad De verdad Te lo Agradezco Me Me Muchísimas Ganas De Seguir Comentando Así Las Mimas Ganas Y Todo Acá Dos Puedes Son dos Cargas Para Sema Slayer Tienen que Retirarse No se Puede Sobre Extender Va a ser Más Con Beth Con Su Funca En La Parte De Off Lane Bueno En La Parte De Button Lane Va a ser Un Dual Versus Dual Si Porque Parece Que El Oracle De Sema Slayer Está Subiendo A La Parte Top Así Que Va a ser Dual Una Trilane Contra Una Duelane Ok En La Parte Top Se Va a estar Dando Cara No Le Con FM7 A Ver Quien Tenemos A Angelo XD 1 2 3 4 5 6 Muchas Gracias Por Darle Fuego Al Canal Ahí Los Quiero De Chicos Ahí Lolic Ahí El Stump Le hace Bastante Daño Tienes que Tener Cuidado El Stump Termina Evitándolo Se Va a Empezar A Curar Tienes que Tener Cuidado Acá Cuidado Cuidado Que Te Tiene Un Punto En La X Un Punto En El Torrent Uy Que Se Me Va La Voz Un Punto X Y Un Punto En El Torrent Creo Que Va a Ser El Gank Preciso Para Llevarse La Vida De Lolic A ver La Runa Si Se Va a Terminar Llevando La Runa Sin Ningún Problema Ya En Se Lo Lleva 162 De Oro En La Parte De Doble Va A Morir Lolic Un Golpe Mas El Torrent Y El Kunka Haciendo Su Trabajo Se Cobra La Vida De Este Centauro Va Caer 1 1 El Marcador Y El Kunka Como Digo Se Lleva La Mejor Pato 188 De Oro En Este Pico Bastante Rápido Ahí Está También Ahí A Yoel Por Seguir Apoyándome A Pasar De La Calidad Que No A Pasar De Que La Calidad No Sea La Mejor Seguimos Comentando No Paro De Hablar En Todo El Bendito Juego Y Sabe Mi Garganta Ya Está Ahí Que Quiere Quemarse Y Todo Alchemist Haciendo Unos Cuantos Stacks Si Hay Unos Cuantos Stacks Para Este Alchemist De 633 Sin Lo Lo Va a dejar Que Se Haga Solo Y Se Va a ir No Va a dejar A Joel En la parte Del Medio Ahí Con Shadow Poison Molestando Básicamente Iceberg Ya Le Están Trayendo La Bota Me Imagino Ah No Tenía La Botella Básicamente Le Acababa De Llegar La Botella Por Parte De Olex Recursiones Un Poco En Cuanto A Los Neutrales F Ya Tiene Esta Bota Va A Trabajar En Licken Spear De Golpe Ya Tiene 23 La Hits Para El Life Tread De La Mane La Hits Va A Terminar Hasta Facebook En Cualquier Momento La Que Me Sigue Farmeando Ya Empieza A Rotar Un Poco La Jungla Depende Del Trabajo Que Pueda Otorgar Le Uy Acá Lo Van A ver El Torre La Que Marca Lugar Va A Llegar El Lion Tiene Que Tener Cuidado No Acá Te Puedes Morir Acá Te Puedes Morir La Botella También Y Este Kunka Puede Morir Acá El Hex El Air Spy Los Shadow Poison Un Golpe Más Nada Que Hacer Va Caer Este Kunka Muy Rápido Hay Un Salud No Llegar Quien Era Va Morir El Alchemist Rápidamente Yo Que Está Comprometido La Disrupción El El Spy También Yo Que Puede Reventar Un Golpe Más Va A Reventar Va A Reventar Este Shadow Demon Y A 3 El Marcador A Haciendo A Presionar La Tierra 1 En La Parte De Top B Intercambio Bastante Bueno Murió El Alchemist Murió El Eh Bueno Murió El Kunka Y El Sanky No Pero Se Llevas Alchemist O sea Es Una Buena Cantidad De Oro Que Te Va Ayudar Ahí Está En La Que Ya Tiene Esta Botella Vamos A Ver Que Les Va Trae El Courier No Compró Nada Tienes Ah No Ahí Está Ha Comprado Una Cura Y Tiene La Bota Sin Más En La Parte De M Ya Está Rotando Lo Lo Este Chau De De Ya Lo Perdieron De Vista Menos Mal Que No Perdió Vista Porque Ahí Bet Que Puede Morir Pero Está Robando Básicamente Experiencia Está Robando Constantemente Experiencia No Hay Visión Pero Saben Que Está Acá Ya Lo Vio Ya Lo Vio Saben Que Está Acá El Toro Rápidamente Tiene Que Tener Cuidado Bet Uy El Currier Se Se Con Con El Currier Se Con Con El Currier Pero No No Va Hacer Nada Llegaba También Iceberg Con Esta Runa De Haze Sin Ningún Problema Van A Ir A Molestarlo Este Al Gemis Lo Van A Molestar No Tiene Mana No Tiene Mana No Tiene Vida Puede Morir Puede Morir No Se Termino Yendo Lo Hubiera Seguido Capaz No Llegaba A Matar Y La Marca El Torrent El Tp Defensivo La Disrupción El Atemis Sin Nada Que Hacer Ok Un Punto En Martial Machine Muy Curioso Porque Un Tinker Bueno Lo Que Se Suelen Ver Los Tinkers De Ahora Ultimo No Se Le Darle Un Punto Básicamente Termina Fuleando Laser Y Los Misiles Y Ya Hay Además Que Le Duelen Esos Golpes Acá También Están Haciendo Stacks Para El Tinker Para Que Consiga El Abuso Travel Tiene Acá Hay Dos Stacks Por Acá Hay Tres Stacks Uy Empiezan Haciendo Haciendo Daño Tienes Tener Cuidado Acaba Morir El Kunkka Se Lo Lleva El Saltaro Sin Ningún Problema Cuatro Tres El Marcador Y Van Ahí Por La Vida De Este Uy Acá Lo Estaban Viendo Saben Que Está Acá Iceberg Que Tiene Que Caarse Bastante Atrás Está Yola Ahí RM También Tienen Que Tener Cuidado Va Llegar Rápidamente El Kunkka Para Hacer Un Teto De Contrinciación Pero Ya Lo Vieron Ya Lo Vieron Básicamente Perseverance Para FM A Ver Tengo Un Ligero Problema Es Que Tengo A Mi Perrito Que Está Acá Sentado Durmiendo En Mis Piernas Que Me Está Cortando La Circulación Y Todo Voy Tener Que Estar Comentando Con Una Mano A Ver Si Hacieron Acá El Torre Lo Va Molestar Me Va A Tener Impactando Lo Mandan Se Va A Sin Más Uh Bastante Dañado Pero Miren Como Cura Miren Como Cura Se Hora Palabia Miren Se Va A Llevar Esta Tier 1 Sin Ningún Problema En La Parte De Button Ley Este Sankin Sigue Aguantando Lo Inaguantable Y Ya Se Va Sin Ningún Problema Es Que Estas Rotaciones Del Kunka Oracle Funcionan Bastante Bien En Cuanto Underly De Ahí No Te Funciona Mucho De Ahí Al Kunka Vas A Tener Que Armarlo De Hard Carry Básicamente Para Que Te Pueda Ayudar Un Poco Más En Cuando Peleas Lo Estaban Buscando Centauro Estaban Buscando No Ya Lo Vieron Y Van Del 633 Ya Tiene La Mordigan Así Que En Cualquier Momento Lo Va A Traer Si No Me Equivoco Boots Of Travel Para El Tinker También Ya Minuto 9 Un Timing Bueno No No Es Lidial Pero Si Uno Muy Bueno